¿Qué tal? Muy buenas tardes. Son las 4 y media en punto. Bienvenidos a 8 Magazine. Es jueves, así que hoy empezaremos nuestro programa en la tertulia, como es habitual todas las semanas. Hoy vamos a hablar al hilo de la celebración mañana del Día del Libro y además es jornada festiva, es el Día de Castilla y León, de cómo disfrutamos de nuestro ocio en formato literario, cinematográfico, de series, a raíz de un estudio que vamos a compartir con todos ustedes y que nos habla de las formas en las que podemos consumir este ocio y las consecuencias que tiene. Lo comentamos enseguida. Además, como es habitual, los jueves estrenaremos un nuevo capítulo de Bella Burgartis, el 12 ya, que nos lleva a conocer en profundidad la figura de Juan de Vallejo, uno de los arquitectos que han plasmado su obra en la Catedral de Burgos, en este caso en uno de los lugares más impresionantes de la SER, me refiero al cimborrío, y lo vamos a hacer a través de un libro que firma uno de los expertos que nos acompañan a menudo en este programa y especialmente cuando hablamos en de la Catedral, me refiero a René Payo, que acaba de publicar un libro sobre la transición del gótico al Renacimiento. Esos serán los temas en de Bella Burgartis. Además, y a las puertas, hoy sí, de la fin de semana, recibiremos a nuestro experto en meteorología para avanzar cómo va a ser el tiempo en las próximas jornadas, pero también para darnos una vuelta por nuestro entorno natural desde el punto de vista de la fauna y la flora. Nuestro guía es Daniel Ángulo, que además hoy va a celebrar con todos ustedes el Día de la Tierra. Tendremos propuestas culturales también en Fila 8 y otros reportajes y estaremos en directo con Gerardo de Mateo recorriendo uno de los edificios históricos más antiguos que se conservan en la provincia, estaremos en Cobarrubias. Pues todo eso va a ocurrir desde ahora y hasta las 6 aquí en la 8 Burgos, en nuestra página web www.syltv.es y también a partir de las 6 pueden vernos tanto en las redifusiones que realizamos en esta casa como en nuestros perfiles de redes sociales. Queremos que nos vean, ustedes eligen dónde y cuándo. Comenzamos con nuestra tertulia de hoy. Me acompaña en esta tarde la tertulia María Martínez. ¿Cómo estás María? Buenas tardes. Buenas tardes. Y Tania Condado, buenas tardes. Buenas tardes y lluviosas tardes. Y lluviosas semanas. Semana. Porque llevamos un montón de días. No sé si va a haber una pequeña tregua, pero creo que va a haber muy pequeña. Después nos lo va a aclarar Daniel Angulo. Igual es un buen momento para disfrutar del tema que vamos a abordar en nuestra tertulia de hoy. Queremos hablar de libros, de cine, de series, pero sobre todo de cómo ha cambiado el consumo de este tipo de ocio. Lo podemos hacer desde varios puntos de vista. Si os parece, vamos a empezar por el de los libros porque justo mañana se celebra el día del libro con los libreros en las calles, vuelven a la plaza mayor en el caso de la capital con descuentos especiales. Ayer le preguntaba a Álvaro Manso, el presidente de la Asociación Provincial de Libreros, si esa tendencia de leer más que se había registrado durante el confinamiento se ha mantenido un año después. Y me decía que habíamos ganado durante el confinamiento del periodo más duro una hora de lectura y que en estos meses hemos perdido media. Así que en total hemos ganado media respecto antes de la pandemia. ¿Vosotras qué creéis? ¿Ese es uno de los buenos hábitos que se va a quedar, María? Yo creo que los que nos gusta leer, leer es un placer. Entonces, a mí me encanta tener más tiempo y si a las diez tengo que estar en casa, pues tengo la opción de poder ver series de televisión, de poder disfrutar de libros que te apetecen y si no, pues de hacer otra serie de cosas que realmente te provocan esa sensación tan buena como pueda ser la lectura de un buen libro. Bueno, Tania, ¿cómo lo ves? ¿Tú crees que esa buena tendencia se va a mantener? Pues con los días más largos igual pasamos más tiempo en la calle y leemos menos, pero a mí me gustaría pensar lo contrario. También el mundo de los libros no es solo la lectura, es ir a comprarlos, porque a mí me parece un placer ir a librerías, librerías de segunda mano, incluso visitar bibliotecas, que cuando vas a otros países a mí me encanta, bibliotecas antiguas, luego el mundo de los libros, que no es solo la lectura, las fotografías, las portadas, las texturas, del libro físico. Sí, sí, yo también soy de librerías. Es como una cultura, yo también, pero estaba pensando que, igual que hemos reflexionado muchas veces sobre la transición o lo que pueda perjudicar al cine, las series, o la radio, por ejemplo, siempre ha estado en crisis y sin embargo siempre sobrevive, el libro en papel también está sobreviviendo o conviviendo muy bien con el libro electrónico, ¿no? Bueno, yo creo que depende de, a ver, a mí no me, a mí me cuesta el libro electrónico, lo reconozco, y me gusta el olor a papel, y me gusta tocar los libros, y me gusta poner mi marca páginas, y también entiendo a las personas que a diario utilizan un transporte público en ciudades más grandes en las que tu hora de de cercanías, no te lo quita nadie, y es más cómodo llevar un libro electrónico, quiero decir, que al final te empapas de lectura, pero yo reconozco que soy de libros, y me encanta ir, a lo que decías de Álvaro Manso, por ejemplo, ¿no? A mí me encanta ir y que Álvaro me, pues el libro que me estoy leyendo ahora me lo recomiendo él, ¿no? Es decir, bueno, pues al final es tu día a día, casarte los libros. Sí, tener un librero de cabecera que te prescriba. Sí, a mí me gusta. Yo quería hablar con vosotras de series, porque, bueno, está claro que en los últimos años el consumo de series se ha incrementado también la oferta y los formatos en los que las disfrutamos, ¿no? La llegada de las plataformas ha transformado el mundo audiovisual, pero sobre todo ha reído un estudio que hemos compartido preparando esta tertulia que me parece que tiene mucho que comentar. Es un estudio que ha realizado Netflix, que es una de estas plataformas de series, pero según sus patrones de consumo, que entiendo, son los que mejor conocen a sus usuarios y además la ventaja de lo digital es que se registra exactamente cuántos usuarios tienes y las descargas, cómo y cuándo se realizan. Así que yo creo que son unos datos bien fiables. Bueno, pues según Netflix, 8,4 millones de personas en todo el mundo devoran una serie el día de su estreno. Para los espectadores que a lo mejor no se manejan en las plataformas, hay muchas formas de ofrecer las series. Cuando se estrena una temporada se puede poner uno o dos capítulos y ir añadiendolos cada semana o estrenar la temporada completa con los 12 o 13 capítulos de esa temporada a la vez y que uno se distribuya cuando los ve. Bueno, pues 8,4 millones de personas se la ven entera el día de su estreno. Hacen lo que es un maratón. ¿Qué os parece? Es una cifra considerable. Bueno, yo creo que depende de las ganas que tengan y cómo te lo vendrán. Es decir, si tú has empezado a ver una serie no en una plataforma digital sino en una televisión convencional, cualquiera que luego aparezca en una plataforma digital la tercera temporada y tú has visto la primera y la segunda, pues igual la tercera te la devoras. Quiero decir, no sé, al final una serie depende cuánto tiempo quieras tú consumir y que te apetezca terminarla o tener esas ganas de poder seguir comentando esa serie de televisión. Sí, te tiene que enganchar la serie. Si no te engancha, te cuesta. Pero sienta muy mal cuando acabas la primera temporada, te deja a la mitad y no tienes más. Pero las series que son solamente una... Tiene que ser una buena serie, ¿no? Para enganchar y tienes que tener mucho tiempo también porque meterte un atracón... Eso es a lo que voy. O lo quitas de sueño. Claro, sí, de algún sitio tienes que quitar. Quítate el tiempo. Bueno, este estudio va un poco más allá, no solo en la forma de consumirlo, sino de cómo influye esto en nuestro mecanismo psicológico. Las personas que ven la serie de una atacada, el estudio analizó a gente que la veía con frecuencia semanal o un capítulo al día o el que se ve toda la temporada seguida. Entonces, los efectos psicológicos en cada una de estas situaciones eran distintos. Si te lo ves entero, la satisfacción inmediata es muy grande, pero después puedes tener una reacción un poco más de depresión, de angustia. O sea, si lo ves diariamente, esa sensación es más pequeña y si lo ves con una frecuencia semanal, pues no tienes ninguna ansiedad. Bueno, es lo que decía Tania, el enganche, depende cómo te enganche la serie, pues igual te afecta más psicológicamente. Eso es como la música, ¿no? También. Pero sí que es verdad. Quien está enganchado a un grupo musical y no puede dejar de escucharlo, al final dices, hombre, pues igual hay más grupos musicales dentro de esta música que te gusta, sea pop, sea indie, sea independiente. Es decir, no sé, al final yo creo que es un poco la sensación que tú tengas de esponjarte, ¿no? Como digo yo, es decir, ¿hasta qué punto tengo que dejar ya de ver esto o de escuchar, no? Pero sí, siento mal cuando terminas. No, que hablábamos antes, ¿no? Decía Tania, tengo un concierto este... Tengo un concierto el domingo. El domingo, es como, ¿qué ganas de concierto, no? ¿Qué ganas de cultura? Pero cuando es en pequeñas dosis... Sí, lo disfrutas mucho más durante más tiempo. Eso es lo que al final se extrae del estudio, ¿no? Y además dice que la gente que se lo ve de una tacada luego no lo recuerda y lo tiene que revisitar porque, claro, te lo has tragado de esa manera que cuando llega la siguiente temporada no te acuerdas de los detalles. Tiene su sentido, claro. Pero eso también puede ser al revés, que lo espacias tanto que luego no te acuerdas de lo que has visto hasta ese momento, que puede ser los dos puntos, ¿no? No sé, yo creo que tenemos tanta... afortunadamente tantos puntos de vista culturales, ¿no? Que es de lo que hablábamos hoy, que nos marca un poco el día del libro, ¿no? Ya solamente mañana poder volver a la Plaza Mayor, o sea, poder volver a ver los libros, poder volver a ver a los libreros, mezclar el olor de las hojas de los libros con flores, que va a ser este año, ¿no? Sí, hay unos cuantos años ya que... Sí, a mí ya me provoca... Sí, son muchas sensaciones. Una sensación de estrés del bueno, ¿no? Que digo yo, ¿no? Sí, los libros antiguos también. Ir a un concierto, ver... Sí, hay cierto aire de normalidad ya, ¿no? Sí. En ese tipo de... Y disfrutar de la actividad. Yo, yo, tener un, o sea, un concurso de música independiente para todo Castilla y León, que se presente en 700 y pico grupos, oye, que 5 sean de Burgos, y yo tengo que decir, ¿eh? La entrega de premios es una ciudad donde se ha llevado la música siempre. Los libros antiguos son familia de mi compañera de trabajo. Quiero decir que es que al final es como dices, es todo tan cercano y tan bonito que dices, la cultura está viva, es segura, es volver a la normalidad, ¿no? Lo que decías tú, Eneka. Pero la nueva normalidad también hemos abusado mucho de las nuevas tecnologías, ya puede ser de móvil o de tablet. Yo creo que le hemos quitado también un espacio a lo que pueden ser los libros físicos y, vamos, otro, incluso ver películas. Si estás metido en redes sociales, todo el día lo quitas de series o películas, y sobre todo de películas de calidad, porque oferta hay mucha, pero muchas son demasiado comerciales y no se prima la calidad. Bueno, pero se está mezclando todo mucho a los Oscars. Una de las películas con más nominaciones es una producción de Netflix, se ha ocurrido ya más años y yo creo que este mercado está en transformación y eso seguramente riqueza. Me voy a quedar con lo que decía María de, bueno, pasan ya cosas, ¿no? Tú vas a ir a un concierto el domingo, mañana es el día del libro y hay día del libro en la calle. Esto está mejorando por momentos y aunque no podemos perder la perspectiva y tenemos que mantener la seguridad. Bueno, y el final del estado de alarma lo tenemos cada vez más cerca. Tenemos que hablar de eso también. Será la próxima semana. Bueno, yo creo que la próxima semana hablaremos del día del trabajo y también en qué situación esta os parece. Mientras tanto, que disfrutéis del puente, que me consta que os habéis enganado el descanso y que disfrutéis también de Bella Burgartis. Gracias a las dos, María Tania. Siempre, muchas gracias, Inica. Quedaros a verlo con nosotros. Es el episodio número 12 de esta serie que es, de alguna manera, la aportación que realiza esta casa, la 8 Burgos, al octavo centenario de la Catedral en formato audiovisual, que es lo que nos corresponde y de la mano de Jesús Toledano nos adentramos en la historia de la Catedral, en su riqueza artística, religiosa, cultural. Hoy lo hacemos a través de la publicación de un libro que profundiza en la arquitectura castellana del siglo XVI que firma René Payo, que es el invitado de esta semana en Bella Burgartis. Y además, veremos al propio Juan Nende Vallejo, el responsable del actual cimorrio de la Catedral, en una recreación como las que nos tiene acostumbrados Jesús Toledano. Es el episodio número 12 de Bella Burgartis. Conocemos sus nombres, el lugar del que procedían. Podemos ver su obra, magnificada morfológicamente, en esta catedral. Estudiaron tratados, utilizaron elementos de medida, trazaron líneas perfectas hasta glorificar la geometría como en esta catedral. Seguir su rastro vital no es fácil, por eso hoy vamos a conocer a uno de ellos a través de un libro, Arquitectura en Castilla en los años centrales del siglo XVI, Juan de Vallejo, entre el gótico y el renacimiento. Hoy en Bella Burgartis, con su autor, René Jesús Payo, con el propio maestro, utilizando sus instrumentos de medida, también la letra impresa y el papel, vamos a extender a la más maravillosa obra de Juan de Vallejo, el cimborrio de la Catedral de Burgos. La Catedral de Burgos hoy de libros, lo hacemos en esta catedral, que además le dedica el título, Arquitectura en Castilla, en los años centrales del siglo XVI. Juan de Vallejo, entre el gótico y el renacimiento, y sobre todo le dedica, porque en lo visual aparece el maravilloso cimborrio que tenemos detrás, y sobre él, el nombre de también, quien me acompaña hoy, René Jesús Payo Hernández. René, ¿cómo estás? Muy bien, un placer. Bueno, pues estamos ante un libro que se articula en 13 capítulos, 12 más 1, con la bibliografía, me gusta decir a mí, 467 páginas de arte y de historia, ahondando en la figura de un hombre, nacido posiblemente, y no sabemos su nombre, Vallejo de Mena, su padre era un cantero al servicio de la catedral, tenía casa, de hecho, en Ontoria, y realmente, con estos trazos tan sucintos, René, ¿quién era Juan de Vallejo? Bueno, pues Juan de Vallejo es uno de los grandes artistas, una de las grandes personalidades del arte, no solo burgales, sino castellano, y me atrevo a decir español, del siglo XVI, que como todos esos grandes artistas que nacen a finales del siglo XV y que viven durante la primera mitad del siglo XVI, viven ese conflicto artístico que está entre el gótico, el renacimiento, la pervivencia de los mudéjar es un artista de síntesis, que por un lado se ha formado en la tradición gótica, muy probablemente en el taller de los colonia, que por otro lado, a través de la tratadística, ha empezado a conocer el arte del renacimiento, y por otro lado, sigue manteniendo algunos atisbos de carácter mudéjar, siguiendo una tradición hispánica. Yo leyendo esa introducción que haces, porque es que además te adentras en todos los detalles, en su descendencia, en sus ascendencias, en cuáles eran sus propiedades, algunas muy cercas de aquí. Cuando hablas de Felipe Vigarni, hablas del arquitecto y del escultor total, pero Juan de Vallejo también le vemos, incluso con una casa en Ontoria, donde tiene rebaños de ganado, y también controla la extracción de la piedra. ¿Era un hombre que abarcaba también todos los aspectos que podía tener que ver con la cantería y con el arte? Los artistas trataban de asegurarse la vida, la vida de un artista era corta, desde el punto de vista de su trayectoria vital, y trataban de asegurarse los grandes artistas, pues rentas, rentas de carácter agrario, rentas de carácter urbanístico, comprando casas, comprando tierras, intentando que cuando no pudieran trabajar, poder vivir de esas rentas, incluso comprando censos, haciendo inversiones de carácter sensual. En este sentido, Juan de Vallejo, no es que fuera un gigantesco propietario de Burgos, pero sí fue un mediano propietario en Burgos, y tuvo un muy buen pasar en los años finales de su vida, desde el punto de vista económico. E incide, René, en el comienzo del libro, en un aspecto, la religiosidad del maestro. Sin embargo, en un tiempo que está a caballo entre el humanismo y el nacimiento, a punto de llegar, tú dices que no se puede hacer una acotación exacta en lo temporal, y esa religiosidad, que luego, cuando estemos dentro del cimborrio, impregna, como no puede ser menos una iglesia, absolutamente todo. Era igual en el resto de artistas y en él. Eran casi todos los artistas, eran artistas muy religiosos, formalmente, por supuesto, porque vivían de la iglesia, y no podían enfrentarse con su principal promotor, pero también desde un punto de vista de voto, no hace falta más que leer sus testamentos. Una magnífica declaración de la fe de los artistas es cuando tenemos la fortuna de encontrar un testamento, ver en qué creían, a quién confiaban su alma, a quién dejaban su dinero, cuáles eran las mandas testamentarias, a qué cofradías pertenecían. En este caso, la de San Cosme y San Damián. Efectivamente, la de San Cosme y San Damián, donde dejó una importantísima obra arquitectónica en su portada y en la capilla mayor. En el capítulo 2, ya te adentras en esa transgresión entre lo titulas, gótico versus en renacimiento. A nosotros en Bella Burgartis nos encanta el idioma, y fíjate, yo te voy a poner un ejemplo. Lo decías tú, precisamente, en nuestro segundo episodio, cómo el gótico es una palabra que denosta, a partir del Renacimiento, a este arte. Antes se llamaba Opus Francigenum, el arte de estilo francés, y cuando desarrollas este segundo capítulo, empiezas a hablar de algunos términos en italiano, candelieri, ese tipo de ornamentación, las imágenes naturalistas, los grotescos, que van apareciendo poco a poco. No hay un cambio gótico-renacimiento radical, sino se va adentrando poco a poco. No, verdaderamente, en esta generación, la generación de Juan de Vallejo, la estructura arquitectónica es gótica, la gente sabía construir y muy bien, desde el punto de vista gótico, habían aprendido en magníficas escuelas de cantería, en este caso, la de los Colonia, y lo que llega, fundamentalmente, es el renacimiento, que se sobreimpone como una decoración, encima de las obras arquitectónicas góticas. Tengamos en cuenta que el arte moderno era el arte gótico, y el arte antiguo se va a ver tan antiguo al arte renacentista. Arte antiguo versus arte moderno. Y fíjate, René, incide esto a lo largo de los capítulos que se van sucediendo en la formación, en los tratados. Cómo estos hombres estudiaban, tenemos tratados como el de Vitruvio, el Medidas de Romano, de Diego Sagredo, posiblemente Burgalés, que defiende los cánones clásicos, tenemos el de Serlio o también el de Cristóbal de Villalón. Y vemos cómo estos hombres estudiaban y tenían esta formación, incluso, bueno, que defendía o bien en ese momento de transición o lo clásico o lo moderno, de alguna forma, para tener esa formación y plasmarla en esta parte de la piedra. Maestro, no sé si está buscando esto. Pues sí, efectivamente. Juan de Vallejo forma parte de esa primera generación de artistas castellanos, de artistas españoles, que no solamente tienen una formación práctica, sino que también tienen una formación teórica adquirida, aprendida, a través de textos, a través de tratados. La imprenta ha eclosionado, tengamos en cuenta que Burgos es un gran centro de imprenta, un gran centro de venta de libros, y en las bibliotecas de los artistas estaban estos tratados, que les servían de fuente de inspiración. A veces no conocían el idioma en el cual estaban escritos, no manejaban muy bien el latín, pero sí que conocían los dibujos, los grabados. Vemos en este de Serlio incluso lo que tenemos detrás de nosotros. Efectivamente, en este tratado de Serlio estamos viendo cómo estos estípites antropomorfos, estos termes, aparecen justamente ubicados en el exterior del cimborrío. El artista ojea los libros, ve los libros, toma nota de los libros y de una manera práctica asume lo que grandes artistas italianos habían publicado unos años antes y que se introduce en España a través de esta literatura artística. En algunos casos se escriben en forma de diálogo, de discusión sobre... Efectivamente, por ejemplo, el tratado de Diego Sagredo. Diego Sagredo, como bien decías, es un personaje probablemente de orígenes burgaleses que muy probablemente coincide con un jovencísimo Vallejo en la Catedral de Burgos, ya que Diego de Sagredo habla de algunos de los grandes artistas del momento. Habla, por ejemplo, de León Picardo, habla de Felipe Vigarni, habla de Cristóbal Landino, los menciona como paradigmas del Renacimiento. Un maestro de Holanda se refiere a Diego de Siloé como el águila de la escultura. A mí me parece que son rotundos, tremendamente sorprendentes. Las águilas del Renacimiento. Diego de Siloé es una de esas águilas del Renacimiento español. ¿Y cuáles son los antecedentes? Porque ahí es ya el desarrollo central del libro, los antecedentes en torno a artistas, coetáneos a él y los precedentes. ¿Cuáles son? Bueno, Juan de Vallejo se forma, como hemos dicho, en el entorno de los Colonia, muy probablemente con Juan de Colonia y sobre todo con Francisco de Colonia, pero después yo creo que para él va a ser básica la llegada de Diego de Siloé. La irrupción de Diego de Siloé con toda esa información que traía desde Italia, desde el Roma, de esa Roma de Bramante, esa Roma de la Capilla Sistina que queda también reflejada en la Escala de la Dorada, le impacta a un jovencísimo Vallejo. Y en Gran Madira el hueco que deja Diego de Siloé cuando se marcha a Granada va a ser llenado por Juan de Vallejo en los años centrales del siglo XVI. Y ya en el núcleo central del libro te refieres casi con letras doradas a la gran transformación de la catedral. En 1539 comienza el desescombro de ese cimborrio que se había derruido, pero vamos a entrar ahora en el cimborrio para que nos cuentes el alma de Juan de Vallejo del maestro ahí mismo en el núcleo de esa joya de esta catedral. Pero tiene arquitectura civil, tiene arquitectura, tenemos aquí casi viendo la ermita de San Miguel y cuéntanos cuál fue ese periplo constructor incluso al servicio del concejo del maestro Juan. Juan de Vallejo actuó como maestro del concejo. Una de sus obras más reconocidas son las intervenciones en la muralla, el arco de Hansangil, pero sobre todo la gran fachada del arco de Santa María que precisamente se paraliza cuando se cae el cimborrio porque la ciudad dedica esos recursos a la reconstrucción del cimborrio. Desde aquí podemos ver el palacio de los Gaona, casa de los Maluenda, también construido por Juan de Vallejo y bueno, en la zona alta de la ciudad estaba la iglesia de San Miguel que fue reconstruida por Juan de Vallejo. Conventos, iglesias, San Esteban interviene también Juan de Vallejo en toda la ciudad, no solamente en obras de carácter religioso sino también en muchas obras de carácter civil. Lamentablemente la arquitectura civil en esta ciudad ha vivido un proceso de desaparición más traumático que la arquitectura religiosa pero tenemos documentadas una gran cantidad de piezas y una gran cantidad de comerciantes y de ricos hombres de la ciudad de Burgos para los cuales trabajó Juan de Vallejo en sus residencias señoriales. Vamos a estar dentro pero no me resisto a preguntarte desde fuera. Estamos viendo esta fachada y cuántas estatuas en concreto hay en lo que es todo el cimborrio en su parte exterior. Hay que contar a todos nuestros espectadores que algunas de ellas yo mido 1,90 y me superan con creces. Dinos exactamente cómo lo hicieron cómo era ese mar de madera que tenían para poder tejer estas filigranas cómo lo hicieron que es la pregunta que se hace mucha gente. Pues hablamos mucho de la piedra de la importancia de la piedra pero también en la construcción es muy importante la madera los auténticos bosques de madera que hacían que se construyeran andamios que se construyeran timbras que se pudieran subir las piedras a través de poleas andamios por dentro pero también andamios por fuera para subir las piedras y poder subir las estatuas estatuas que normalmente se labraban en la parte baja y que se subían y se colocaban una vez ya rematados los nichos en los cuales se iban a ubicar con una iconografía verdaderamente interesante en donde se trató en el exterior de unir la santidad local con la santidad universal santos universales y santos locales haciendo también guiños a la memoria histórica ya que en la zona superior aparecen personajes vinculados a la historia de Burgos reyes vinculados a la catedral Alfonso VI fundamentalmente Fernando III personajes vinculados a la catedral como puede ser el Cid y personajes que están ligados también a la construcción como pueden ser los grandes obispos como el obispo Asterio como puede ser el obispo Indalecio pues si te parece René nos vamos a introducir en el cimborio y seguimos ahí la marcha René en este contenedor de maravillas que es la catedral de Burgos estamos en una de ellas absolutamente emocionante ya incluimos en el segundo capítulo algunas de las referencias a la iconografía de este cimborio pero estando aquí contigo queremos que los espectadores de Bella Burgarty se lo expliques tú al completo es todo tuyo bueno pues efectivamente estamos en el centro en el centro del templo incluso estuvo a punto de convertirse en el centro físico del templo porque dio un proyecto para trasladar el retablo mayor el altar mayor justamente debajo al final nos atrevieron porque era muy revolucionario desde un punto de vista litúrgico y el retablo mayor y el altar se quedó en el punto donde actualmente se encuentra ¿y qué es lo que vemos? pues vemos una gran obra arquitectónica una gran obra escultórica una obra llena de un mensaje muy complejo una gran obra arquitectónica que se empieza pues en esos grandes pilares Juan de Vallejo evidentemente yo creo que le perdería el sueño perdería el sueño pensando que le podía pasar lo mismo que le había ocurrido a Juan de Colonia y por eso hace esos gigantescos pilares que permiten sustentar el peso del cimborrio y la obra avanza muy lentamente desde 1539 hasta 1550 ahí tenemos la inscripción 1550 una fecha cerrada pues se ha construido solamente los pilares los pilares que son además de pilares físicos los pilares de la fe porque en ellos están ubicados los apóstoles están ubicados los evangelistas están ubicados los padres de la iglesia aquellos que forman parte del sustento de la fe justamente por encima y antes del tránsito de la planta cuadrada al octono encontramos cuatro grandes atlantes cuatro grandes termes que en gran medida están extraídos del tratado de la traducción de la primera traducción del cesariano del tratado de Vitruvio que estuvo acompañada por una serie de dibujos muy interesantes efectivamente de dibujos muy interesantes que los utiliza los utiliza Juan de Vallejo para esta obra justamente el arranque ya de este de este gran fanal de este gran óculo que es el cimborrio pues están ubicadas pues algunas figuras muy singulares la figura de la de la asunción a la cual está dedicada la virgen y la figura de los orígenes del cristianismo la diócesis burgalesa con dos santas Santa Vitoria y Santa y Santa Centola Santa Centola de origen del cristianismo y Santa Victoria una santa que aunque no había sido o burgalesa se la tenía muchísima devoción en burgos porque se habían traído muchas reliquias de esta santa a lo largo de la Edad Media en Pescara de Ebro hay incluso efectivamente en Pescara de Ebro es donde está la ermita de Santa Elena y Santa Centola y justamente entre estas figuras nos encontramos los personajes que en teoría digo que en teoría porque no todos respondieron de la misma manera financiaron el finborrio el cabildo el cardenal Pacheco de Toledo que se marchó se marchó y destinó la mayor parte de sus recursos no para acabar el finborrio sino para construir el convento de San Esteban de Salamanca lo cual dio lugar a un pleito tremendo entre el cabildo y el arzobispo y el emperador y por supuesto el escudo de la ciudad ya que como hemos señalado anteriormente pues incluso la ciudad paralifa las obras del arco de Santa María que se está construyendo en 1539 y dedica buena parte de sus ingresos a intentar superar ese gran desastre que había sido la caída del cimborrio y ya en estos dos anditos en estos dos balconadas pues nos encontramos algunas figuras sumamente interesantes aquí nos encontramos las figuras de una serie de profetas pero profetas todos ellos que están en relación con el templo de Jerusalén o bien porque lo construyeron como puede ser o que lo promovieron como puede ser David que promovió pues lo construiría su hijo Salomón o personajes que habían anunciado la destrucción del templo de Jerusalén o de la propia ciudad de Jerusalén esto está en relación muy probablemente con el diseño del programa iconográfico que habla de cómo un edificio se había hundido y había habido la posibilidad de reconstruirlo por lo mismo el templo de Jerusalén se había hundido y había la posibilidad de reconstruir el templo de Jerusalén y ocurre también algo parecido en relación con algo ya más metafórico la iglesia que en aquellos momentos se encontraba en una situación muy complicada desde el punto de vista de los ataques del protestantismo que debía ser reconstruida todo un mensaje sumamente cerrado que une elementos físicos como la caída del cimborrio con elementos de carácter histórico la destrucción del templo de Jerusalén o de la propia ciudad de Jerusalén y la reconstrucción física del templo la reconstrucción de Jerusalén y la Jerusalén celeste o otros elementos vinculados a la reconstrucción de la iglesia que en aquellos momentos estaba auto reafirmando frente a los ataques del protestantismo y ya por encima nos encontramos con esa impresionante bóveda esa impresionante bóveda plana muchos han dicho que puede estar vinculada a orígenes franceses ya que quizá en los orígenes del cimborrio se encuentra la traza de Juan de Langres un discípulo de Felipe de Felipe Vigarnio y es una traza esa bóveda plana que está muy vinculada al mundo francés al mundo de las bóvedas de comienzos del siglo XVI en Francia y que muy probablemente sabemos que Juan de Langres hace un modelo para la construcción del cimborrio que muy probablemente es el que utiliza Vallejo para desarrollar esta espectacular obra y muy probablemente es en este modelo que desarrolla Juan de Langres en el que se inspira Juan de Vallejo para realizar esta bóveda calada pero a la vez plana que es una auténtica y en sí mismo es una solución también porque aligera el peso efectivamente la plementería nos permite el paso de la luz de la linterna y es absolutamente maravilloso bóvedas caladas las había habido pero en una bóveda calada plana como esta que muy probablemente está vinculada a las bóvedas de la Certe bóvedas del norte y del mediodía y del mediodía francés de comienzos del siglo XVI finales del siglo XV y comienzos del siglo XVI por lo tanto vemos que aquí confluyen todos los estilos confluye el gótico confluye la decoración la ornamentación renacentista y confluye también esos ciertos ecos mudejarizantes de la estrella del cimborrio que nos remiten a esa tradición de carácter morisco es una auténtica síntesis de obras de momentos estilísticos distintos y de periodos estilísticos distintos que aquí se sintetizan de una manera verdaderamente prodigiosa pues René vamos a ver ya al maestro Juan de Vallejo cómo firma su obra pero te quería hacer una pregunta al respecto lo hemos visto también haciendo marcas de cantero mientras subían mientras iban tejiendo y hurdiendo esta joya en torno a las marcas de cantero ¿qué sabemos sucintamente? pues las marcas de cantero nos permiten saber muchas cosas los canteros trabajaban obviamente en las canteras había cuadrillas de canteros que extraían la piedra que ladraban que ladraban la piedra a las canteras entonces la piedra se pagaba en virtud del número de piedras que llegaran entonces cada cantero o cada cuadrilla de canteros llevaba una marca determinada y en virtud de eso sabemos en muchas ocasiones como distintas cuadrillas de canteros actuaron en distintos lugares están empezando a ser un elemento para la metodología del estudio de la historia del arte para ver cómo se desplazaban cuadrillas de canteros de un lugar a otro el cantero hacía el trabajo vasto evidentemente era el maestro de cantería los maestros de cantería los que decían qué tipos de piedras se necesitaban qué bloques de piedras se necesitaban una vez que estaban labradas los canteros las depositaban a pie de obra se montaban y en virtud del número de piedras que trajeran desde los lugares de explotación de la piedra pues se les pagaba la cantidad correspondiente cantidades que están perfectamente documentadas en las cuadrillas de cantería en los libros de cuentas de la catedral pues ya lo han visto no se puede tener más documentación respecto a este cimborrio bueno sí podemos incluir lo que René Jesús Payo ha hecho y ha transcrito a este libro el alma de este cimborrio y de su autor recuerden arquitectura en Castilla en los años centrales del siglo XV Juan de Vallejo entre el gótico y el renacimiento editado por la institución Fernán González está a su disposición en todas las librerías yo que entiendo un poco de edición de libros lo que cuesta que son 20 euros no tiene nada que ver con la calidad que incluye en toda su tipografía gracias René por todo y desde luego que hasta el próximo programa en Bella Burgartis les dejamos con el maestro Juan de Vallejo con su obra finis corona topus el final corona la obra nos vemos en la próxima Maravilloso, como siempre, nuestro bella Burgartes. La próxima semana un nuevo episodio y ahora una pausa. Tras la publicidad les ponemos al día en cuanto al estado de nuestro entorno natural. Vamos a ver cómo se está desarrollando la primavera y, sobre todo, nos detenemos en la previsión meteorológica de cara a este largo fin de semana. Hasta ahora. Son las cinco y cuarto. Estamos de vuelta con Daniel Angulo en el plató. Bienvenido, Daniel. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Seneca, y buenas tardes a todos, amigos telespectadores de la Ocho Burgos. Hoy tenemos muchísimas cosas de las que hablar. Tenemos que detallar la previsión, además, de cara a los próximos días. Así que abrimos ya mismo esta sección que se llama Respira Burgos. Queso de Sassamón. Patrocina este espacio. Daniel, lo que vamos a hacer es lo habitual. Primero nos vamos a dar una vuelta por nuestro entorno, por la provincia, por nuestro entorno natural, y luego nos detenemos en lo meteorológico. ¿Te parece? Me parece estupendo, me parece muy bien. Vamos a ver un vídeo que es el momento que llevamos esperando algunas semanas. Tú ya nos vas dando los plazos. Vamos a hablar de cigüeñas que están en tiempo de cría, como ya sabemos. Ya sabes. Y en qué punto estamos ahora mismo. Lo vamos a ver, de hecho, ¿no? En un vídeo. Pues bueno, ahora estamos en un momento clave. Estamos en el momento de la eclosión. Los huevos, normalmente la puesta se produjo antes de la primavera, es decir, sobre el 18 y 19 de marzo por San José, para tener una fecha de referencia. Y casi siempre, yo ya llevo muchos años estudiando las cigüeñas, observándolas, casi siempre en torno a la festa esta del 23 de abril, al ser un día tan significativo, salen los polluelos de los nidos. Por aquí, en nuestra zona, al sur, salen algo antes, pero aquí en nuestra zona ahora ha llegado el momento de la eclosión, donde el huevo blanco, que ha sido incubado durante 36 largos días, pues el polluelo rompe el cascarón y normalmente es cuando ahora salen los polluelos. Y eso se vio muy bien el otro día en la Huezcán, que tienen en concreto en la localidad abulense de Madrigal de las Altas Torres, donde yo estuve hace unos días y esto muchos días en ese pueblo. Bueno, pues allí, que tienen gran afición, vieron que esto de que, bueno, la gente ve a través de la Huezcán las cigüeñas, pues tiene mucho éxito incluso para la localidad, porque ha sido un potencial turístico. Gracias a esa Huezcán que han puesto y gracias a que la gente ha visto las cigüeñas, la gente ha asistido en masa a esta localidad abulense de Ávila, que está en la Moraña, en el centro de la Moraña, en la norte de Ávila. Bueno, que es la cuna de Isabel la Católica, que es un sitio con mucha historia. Sí, por supuesto. Por favor, Daniel. Por supuesto. ¿Qué estaba haciendo la cigüeña? Pues, bueno, ahora en ese momento, cuando el huevo rompe el cascarón, bueno, está envuelto en todo un material que le ha servido a él para alimentarse, todo ese material, y lo que hace la cigüeña es lo que hace comerse toda esa, digamos, la clara, el material linfático que ha servido al polluelo para estar alimentándose, y, bueno, pues ahora ya no, ahora ya va a ser alimentado por los padres, poco a poco, con esa comida desmenuzada y regurgitada por ellos, pues ya no necesita de ese material que le envolvía. Todos lo hemos visto, ¿no? Cuando hemos visto a los pollos de una gallina nacer, pues vemos que el pollito sale con su plumón desvalido, porque estos polluelos, a cambio, a diferencia, por ejemplo, de los de los patos, que ya estamos viendo también estos días por el río de Arlanzón nacer patos, pues ellos ya salen con el plumón, y ya están dispuestos para, en cuanto salen del huevo, echar a correr. Pero estos no, estos son nidífugos, es decir, necesitan ahora de estar dos meses casi en el nido, hasta San Juan no echarán a volar. Me decías, Daniel, que se cumple matemáticamente, alrededor del 19 de marzo, día del padre, la puesta, alrededor del 23 de abril, la eclosión, y por San Juan, los cigüeños a volar, y por esas fechas, efectivamente, en torno a San Juan y San Pedro, coincidiendo con las fiestas de Burgos, pues los cigüeños echan a volar. Y ahora, como digo, ya han eclosionado, y ese material linfático que sale del huevo, pues no es desperdiciado, no se queda ahí, sino que la cigüeña, como veíamos en el vídeo, se lo comía. Tiene mucha energía que recuperarse. Ya tenemos cigüeños pequeños en el nido. Es una suerte, porque ha surgido una noticia, además, de Burgos, que luego hay que confirmarla, porque ya sabes que me gusta que las noticias no sean bulos, de un suceso que ha ocurrido en un pueblo de nuestra provincia de Burgos, con un nido de cigüeña. Un desgraciado suceso, que si se confirma, comentaremos en el próximo programa. Vale, bueno, vamos a dejarlo ahí. Y enseguida vamos a volver a las aves, pero de momento, en este paseo por la provincia, vamos a observar también a los frutales, ya nos lo adelantabas la semana pasada, están en pleno proceso de floración, que se me trababa la lengua, y es espectacular, la verdad, es que es maravilloso verlos. Mira, sí, con esos días de heladas, pues parecía que los árboles frutales no despejaban, los cigüelos sí empezaron a florecer, muchos se vieron truncados, pero ahora lo que han empezado a florecer son los manzanos. Entonces, en estos tres días, en los que ya ha dejado de helar, en los que las temperaturas han sido muy suaves, pues los manzanos, casi todas las variedades, han empezado su floración, y fíjate cómo se muestran aquí al atardecer, pues ya tenemos a los manzanos en flor. También los del Valle de Caderechas, algunos incluso se han encontrado con la floración del cerezo y el manzano al mismo tiempo, pero este año, los manzanos, pues, ya, digamos, ahora en esta época, aprovechando estos días que ha hecho bueno, ya han empezado a florecer por toda nuestra provincia. Y tenemos también las lilas, que todo otro día traeremos, algo que es típico de abril, dice el dicho popular, de abril, lilas, y de mayo, rosas, y las lilas, pues ahora en estos últimos días de abril, el año pasado, fíjate, ya por estas fechas, ya estaban floridas, y es que el año pasado, claro, las suaves temperaturas de abril, al no tener tanto frío, pues hicieron que se adelantase. Este año, más que el frío, que lo que hemos tenido en este mes de abril, son heladas, muchos días de heladas, ya haremos el resumen el próximo jueves, que porque el próximo jueves es 29 de abril, y ya a punto de despedir a abril, ya haremos, porque yo creo que va a ser uno de los meses de abril, con más número de heladas de los últimos años. Bueno, pues ya tenemos dos tareas pendientes para la semana que viene. Daniel, están los manzanos se ha florecido, y también está aquí ya el torce cuello. Bueno, el torce cuello, efectivamente, está aquí, es ese pájaro, que cuando estamos paseando, de repente, pues se lanza como un grito, es un pájaro que viene de África. Ahí tenemos, pertenece a la familia de los pájaros carpinteros, es decir, tiene un pico también largo, anida en agujeros, aunque no fabricados por él, pero pertenece a la familia de los pájaros carpinteros. Los pájaros, los dos pájaros carpinteros que tenemos aquí en la provincia son el pico relinche, o el paito real, que estuvimos hablando de él hace unos días, que lanza su relincho a principio de primavera, luego está el pico picapinos, que hace tototototo, que lo oímos también un día, hablamos de él, y luego tenemos a este otro pico pájaro carpintero, que es el torce cuello. Este es inmigrante, pasa el invierno en África, y ahora también está aquí. Entonces, algunos días por la mañana, sí, ahora en esta época que no hace bueno por la mañana, pues se le oye, empieza aquí, y luego ya va decayendo, empieza a elevarse, y luego va decayendo. Entonces, ese es el torce cuello, a ver si podemos también traerle el sonido, porque es muy curioso, y yo cuando lo oigo, pues es que digo, ah, ya está la primavera, ya está aquí el torce cuello, ya está la primavera, y me pongo contento. Es otro invitado, Daniel, que nos has ofrecido, vamos a escuchar a otra ave. ¿Te parece que veamos y escuchemos el vídeo? Eso es. ¿Quién es este pájaro, Daniel? Bueno, pues este es un pájaro que seguramente le hemos reconocido, porque a nada que pasemos un día por el río Lanzón, ahora que la gente tanto pasea en estos días, bueno, últimamente desde que empezó la pandemia, pues la gente se ve que le ha cogido el gusto al paseo, ha descubierto, y esto es algo bueno que nos ha dejado, ¿no?, estos años, estos meses de confinamiento, pues la gente ahora pasea mucho, y por el río Lanzón, simplemente que bajemos ahí hasta lo que es el penal, hasta el abadero, pero yo lo oiremos mucho. Se trata de un pequeño pajarito, un pajarito, pero muy agresivo, es pequeñito, pero digo agresivo porque defiende su terreno y con su canto, ya ves, es pequeñito, pequeñito, es el pájaro más pequeño que tenemos, y se trata del chochín. Es muy característico, es muy fácil distinguirle, porque es pequeñito y siempre tiene la cola muy levantada, y siempre está entre las zarzas, saltando de árbol en árbol, y sobre todo este sonido, quédense con él, algún día traeremos la imagen, a ver si le podemos captar, es difícil grabarle saltando, porque ya te digo que es muy inquieto, salta de rama en rama, y aparte que es muy pequeñito, pero siempre tiene la cola levantada, seguro que le conocen, pues es el famoso chochín, sí que es muy pequeñito. Daniel, vamos a seguir avanzando, porque nos has traído dos imágenes que van a servir de denuncia, y además para reforzar el mensaje de la jornada que estamos celebrando hoy, vamos a ver las fotografías que son la denuncia que quieres hacer esta tarde, y que, bueno, que claramente hablan de un comportamiento completamente reprobable, ¿no? Pues sí, bueno, pues el otro día estaba yo paseando por un monte, y tan feliz, escuchando los pájaros que ya han llegado, entre ellos la bubilla y otros, y me encuentro con este panorama, alguien, ya lo hemos dicho aquí muchas veces, que alguien limpia su casa, luego te invita a ver su casa y dice, mira, mira, uy, qué casa más limpia, qué bonita la tengo y tal, pero resulta que esos muebles viejos, esos escombros, los restos de esa reforma, pues les ha tirado en el monte. Es que hay la mentalidad todavía, y todavía persiste en algunos de nuestros pueblos y en algunas de nuestra ciudad también, de que el monte, pues el monte que es público, benditos los pueblos que conservan todavía algo de monte, porque eso va a ser un potencial para ellos, y la gente va a acudir allí, ahora ya lo estamos viendo, en los montes que quedan aquí, alrededor de la ciudad, los pocos trozos de monte, las islas, los bosques y las islas que quedan, son donde va la gente, donde acude, en masa, porque qué gusto andar entre árboles, ya lo hemos dicho, y ahora lo están recomendando hasta a los médicos, que se den paseos de bosque, que eso nos va a repercutir en nuestra salud. Bueno, pues hay mucha gente que todavía considera el monte, eso, vete y tíralo al monte. Yo lo he oído, así, literalmente, coge eso y tíralo al monte. Es gravísimo en cualquier momento, pero especialmente hoy, día 22 de abril, que se conmemora... El Día de la Tierra, efectivamente, pero qué vamos a decir del Día de la Tierra, yo me gustaría que todos los días fuesen el Día de la Tierra, cada día, bueno, pues nuestra tierra está, ya vemos cómo está, maltratada, el agua en muchos casos contaminado, y bueno, pues la tierra es el único hogar que tenemos, nuestro planeta, si lo tenemos que conservar, los suelos están, en muchos casos, ya destrozados, esterilizados, por el continuo uso de productos fitosanitarios, ahora ya no me voy a meter mucho con este tema, pero bueno, que tenemos que cuidarlo, y yo no sé cómo potenciar esto, porque por mucho, yo me desespero, porque por mucho que digo aquí, luego, claro, salgo al campo, salgo y me veo, pues otras cosas. El caso es que digo, que esto queda muy bien, a nivel, hoy, todos los medios de comunicación han sacado ahora la tierra y tal, pero es que luego, en el día a día, y no hace falta irse hasta la Bahía de Hudson para ver alguna cosa de esta, de cómo se maltrata la tierra, sino es que lo tenemos aquí. Entonces, cada uno, tenemos que sensibilizarnos con nuestro terreno, con nuestra tierra, no empezar a ser muy solidario con la gaiota que habita en Canadá, sino con lo que tenemos aquí en Burgos. Ese es el mensaje con el que nos vamos a quedar. Daniel, vamos a mostrar algunas imágenes de las tormentas y las precipitaciones de esta semana, pero vamos a ir directamente a la previsión. Ya sabemos que la lluvia ha sido protagonista, te hemos seguido en tu espacio del tiempo todos los días, así que vamos con la previsión, porque vamos fatal de tiempo. Y tenemos mucho que contar, así que adelante, por favor. Bueno, pues haciendo un resumen, efectivamente, de lo que ha dado de sí la semana, ha sido una semana típica de abril, con lluvias, tormentas, pero fíjate que las tormentas han tenido una distribución muy irregular, como decimos nosotros, ¿no? El otro día, antes de ayer, bueno, pues había tormentas, chaparrones, pero fíjate, aquí en Burgos se estuvo lloviendo desde las 8 de la tarde hasta las 11 de la noche continuamente, y sin embargo, un poquito más abajo ya, dirección sur, pasado Valdorros, no cayó apenas nada, no cayó nada en todo el día. Y aquí, sin embargo, llegaron a recogerse hasta 20 litros, incluso en localidades cercanas, como Renuncio, como Villagonzalo, se recogieron más de 40 litros. Ahí estamos viendo esas imágenes, que son de Renuncio, que son de Renuncio, que nos las ha enviado precisamente, bueno, pues de renuncio.com, y veíamos como caía fuerte, fuerte sobre esa localidad. ¿Qué va a hacer el fin de semana? Bueno, pues el fin de semana, nos vamos a meter en materia, la atmósfera se va a tomar un descanso, porque claro, todo el mundo necesita el descanso, ¿no? Después de tanta actividad tormentosa, de tantas lluvias, estos días de atrás, la atmósfera se va a tomar un descanso transitorio, para tomar fuerzas y traernos más lluvias durante la jornada del domingo y sobre todo la próxima semana. Madre mía, vamos día a día. Si te parece, mañana, ¿qué va a pasar mañana viernes? Pues mañana viernes vamos a tener a una borrasca con nombre propio, que se ha sido bautizada por Portugal, porque va a afectar sobre todo a las Islas Azores con mucho viento y va a traer lluvias, principalmente mañana al oeste de la península, a Portugal. Aquí, aquí no van a llegar esas lluvias de momento y lo que nos va a impulsar esa borrasca, porque en las borrascas el viento gira en el sentido contrario a las agujas del reloj. Al estar al oeste, el viento que entra en la península es del sur, por eso mañana lo más destacado es que va a hacer un día primaveral. Hoy ya, bueno, pues ha sido agradable y tal, pero nada que ver con lo de mañana, ¿eh? Mañana sí que decimos, va a dar gusto estar en la calle, va a dar gusto pasear y además con muy baja probabilidad de lluvia. Algún chubasco, por la tarde quizás se forme alguna nube de desarrollo por el sur, por el Valle del Duero, pero en el resto, temperaturas altas. En Burgos, sobre 18, 19 grados. Está muy bien, pero ojo porque en el norte llegaremos en el Valle de Mena hasta 24 grados. Es que en Bilbao van a tener 27 y en Miranda tendrán 23. Día primaveral, con algunas nubes de desarrollo por la tarde, amanecerá poco nuboso, despejado, saldrá el sol para primeras horas de la mañana, luego habrá nubes, pero las temperaturas altas. Quizás algún chubasco por el sur, nada más. El sábado, seguimos avanzando en este fin de semana puente, el fin de semana, el sábado, aún mejor. Entra más viento del sur y siguen subiendo las temperaturas. Vemos ahí en el mapa, como al oeste, Portugal, suroeste de nuestro país, de España. Va a haber lluvias abundantes, pero esas no van a llegar aquí todavía. El sábado, habrá, sí, eso sí, aumento de nubosidad por la tarde y las temperaturas altas. Ya en Burgos, el sábado, 20 grados. Día muy agradable. Ojo en el norte, al llegar viento del sur, al pasar los ovarrenes, las zonas montañosas, se elevan la temperatura por el efecto fue en Miranda hasta 23 grados, pero en el Valle de Mena hasta 26 grados. Así que si alguien quiere de verdad pasar calor o tener un temperatura, puede ir al norte de nuestra provincia, donde las temperaturas van a ser más altas. En el sur, por la tarde, algo de nubes de desarrollo y algún chubasco local y aislado. Quizás por la sierra algún chubasco, pero vamos, dos o tres gotas, poca cosa, en general. Y ya, es una tregua que se toma la atmósfera para tomar impulso y venir con más fuerza para el domingo. Ahí vemos el mapa del domingo, ese es por la tarde, por la mañana ya tendremos nubosidad, con alguna llovina, ya empezará a llover, luego a mediodía algún claro, pero bueno, ya por la tarde, ojo, nubes de desarrollo, formación de tormentas que van a dejarnos chaparrones fuertes, como vemos sobre todo va a ser el noroeste de nuestro país, la península ibérica que va a recibir también el Mediterráneo, esos chaparrones y esas tormentas que, bueno, pues el domingo ya volverán a ser los protagonistas, afectando sobre todo el domingo al oeste de la provincia. Y para el lunes, vamos a sacar ya el mapa, pues esas, las tormentas, estas por la tarde, por las tormentas se van a generalizar, pues a todo, prácticamente excepto el nordeste, Cataluña y algunas zonas de Aragón, el resto, lunes, día de lluvias, lluvias ya por la mañana, ya vamos a amanecer con algo de lluvia y luego por la tarde, también esos chaparrones y esas tormentas típicas de abril y posiblemente algún arco iris, igual. Daniel, te esperamos el próximo jueves para hacer balance de cómo ha sido el mes de abril, hablaremos de las heladas y a ver qué nos depara todo esto. Estupendo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Pues un placer estar contigo, lo mismo digo. Se me pasa el tiempo volando, la verdad, aquí estamos con el Mica y con ustedes. Pues nada, puedes venir más días si quieres, de momento, el jueves, pero si te apetece el martes o el miércoles, te esperamos también, que tengas buen fin de semana, Daniel. Vamos a hacer un alto en el camino, publicidad y después nos ocupamos de la agenda y de otras cuestiones. Hasta ahora. Son las cinco y treinta y ocho minutos y seguimos en directo de nuestro magazine. Hoy es jueves, pero estamos a punto de empezar un fin de semana. Enseguida les vamos a acercar en nuestra agenda, que habitualmente vemos los viernes, espero que hoy hemos cambiado de día para que ustedes puedan organizarse el fin de semana. Y ahí tenemos algunas citas desde el punto de vista cultural. Añadimos una televisiva, nuestra cita semanal con Cienicia. Les adelantamos los contenidos del programa de esta semana. En este tercer programa de la quinta temporada de Cienicia, en Imágen a Ciencia, nuestros pequeños científicos nos cuentan qué es para ellos un motor. Hay que darle de comer gasolina. En el Espacio Maker, Dioni nos enseña a hacer unas sencillas pilas caseras con patatas o con monedas. Esto ya lo podemos meter al mando de la tele. En A Tres Barbas, el físico Joaquín Sevilla nos lleva a su laboratorio para mostrarnos una herramienta para estudiar la materia, la espectroscopía de microondas. Interpretando esa gráfica, llegar a saber cómo es la estructura efectivamente. En Ubu Investiga conocemos el proyecto Robi, de la Universidad de Burgos, que busca emplear la educación en robótica contra el acoso escolar. Podemos trabajar de esta manera sin darse cuenta habilidades de cooperación, habilidades de interacción social. Como colofón, narramos la historia de CRISPR, una técnica revolucionaria de edición genética cuyas bases sentó el español Francis Mojica y desarrollaron Jennifer Doudna y Emmanuel Charpentier. De hecho, su hallazgo fue rechazado en varias revistas científicas. Ahora sí abrimos nuestra agenda semanal, en la que cada semana mi compañera Carla Martín recopila algunos de los aspectos más interesantes de la vida cultural de la capital y la provincia, las mejores propuestas en fila 8. Las niñas de Cádiz inauguran la Semana Cultural de fila 8 con su carnaval irreverente, transgresor y golfo, mezclando en Miranda de Ebro, cabaret, música, teatro y performance para dar vida a una serie de historias cotidianas y surrealistas. Cabaret a la gaditana busca la carcajada del espectador mostrando sin pudor almas desnudas de mujeres que se plantan en el escenario con un lenguaje sin censura, sin pedir permiso ni perdón. Somos de una comuna hippie, bueno, somos una comuna de veganas, llamada loca por un nabo. Regresa a la capital del Ebro el festival Ebro Club con la mejor música de los años 60. La organización ha reunido para esta edición especial a tres grupos que recogen casi todas las variantes de la década, pop, garas, soul y psicodelia. Escucharemos al francés Ian Cade, a los donos tierras Lady Textors y los gallegos The Phantom Drangster, acompañados por una selección de pinchalitos. Seguimos en Miranda de Ebro, esta vez para proponerles teatro para bebés. Nidos, de la compañía Vallisoletana Teroncillo, es un espectáculo musical con poemas, canciones y sonidos del bosque. Personajes y público pasarán un rato al pie de un árbol en el que habitan seres muy especiales. Olerán a tomillo, comerán frutos del bosque y viajarán con la cigüeña. Yo llegué a Mauthausen la noche del sábado 30 de noviembre del 40. Hace un par de semanas se representó en Miranda de Ebro y en esta ocasión lo hace en la capital, en Cultural Cordón. Mauthausen, la voz de mi abuelo, narra la historia de Manuel Díaz, superviviente de este campo de concentración situado en Austria a través de los recuerdos que él mismo grabó antes de morir, devueltos a la vida por su nieta. La obra es un canto a la vida, a la fortaleza del ser humano, la solidaridad y al humor. Y que la guerra es una cosa que sirve para muy poquita cosa. Con 30 años de experiencia en los escenarios, Carmen París presenta en Cultural Caja de Burgos un ramillete de sus más significativas canciones, acompañado únicamente por el piano del uruguayo Diego Ebelet y las percusiones de Jorge Tejerina. La selección recorre las orillas del Mediterráneo, desde el Ebro hasta el Jordán, con las Américas desde el cono sur hasta Boston, incluyendo las músicas de Carmen para los poemas de Neruda, José Martí y García Lorca. En el teatro principal, Álvaro Rico se pondrá en la piel de uno de los futbolistas mejor pagados de Europa, cuya carrera se desmorona cuando salta a las portadas de los periódicos una denuncia contra él por violación. Él niega las acusaciones y su agente, interpretado por Nacho Fresnedad, tratará de controlar la situación, comprando el silencio de la joven, que unos días después aparecerá muerta. Cuando me retire pienso escribir sobre todo esto. Continúa el ciclo entre Candilejas, organizado por el Festival Tribu con el pop progresivo, con reflejos de jazz y folk de los estanques, y el aderezo psicodélico de Goico, una cita para pasearnos por el sonido más puro del rock de los 70 y las atmósferas smooth y gru. La Orquesta Sinfónica de Burgos afronta una breve temporada con dos únicos conciertos dirigidos por Iván Martín. En esta primera cita estará acompañada por el violonchelista bilbaíno Asier Polo, Premio Nacional de Música en 2019. Interpretarán obras fundamentales del repertorio sinfónico, como la Obertura de Amadís de Gaulab de Batz, o el Concierto Nº 1 en Domayor de Haydn. Últimos días para visitar en Medina de Pomar la exposición Mujeres Artistas de las Merindades, que reúne óleos, acuarelas, ilustraciones, fotografías y esculturas de 28 mujeres ligadas a la comarca. Un viaje desde las Merindades hasta la Ribera del Duero, desde la Sierra de la Demanda hasta la Arlanza, pasando por la Bureba y los Paramos sin salir de la Casa de Cultura de Aranga de Duero. Imágenes insólitas de la provincia de Burgos nos permite descubrir cómo han cambiado las ciudades, villas y pueblos de nuestra tierra a través de la colección de Carlos Feinfarona. El Museo de la Evolución Humana ha recuperado parte de su programación presencial, pero mantiene algunas de sus actividades online. Hoy nos despedimos con Lino del Fango, músico, malabarista y DJ. Su música es, ante todo, eclecticismo y groove con juicas brasileñas, electrónica, disco y jazz. Podremos escucharle en el perfil de Facebook del MED. Que me han robado la institución, ayer la ha abogado, a mí me han robado, que me han robado el dinerito, que con tanto esfuerzo la tenía ahora. Gracias, Carla. Estas propuestas culturales, vamos a añadir una más, la propuesta expositiva, una de las tres propuestas expositivas que recoge el Centro de Arte de Caja de Burgos y que pueden disfrutar hasta el próximo 30 de mayo. La mostramos en el siguiente reportaje. Carmen Sigler es una de las videoartistas más importantes de nuestro país. Esta primavera aterriza en el CAP con eso importante que aún no pudo nombrar. Aquí presenta en primicia varias de sus últimas creaciones, acompañadas por algunos de sus trabajos más emblemáticos. Mi exposición está dividida en dos espacios, con piezas audiovisuales, porque el vídeo es la herramienta con la que yo trabajo. Son dos videoinstalaciones en un primer espacio y cuatro piezas de vídeo independientes en la segunda. En el primero, los trabajos siguen la línea temática que he ido abordando en casi toda mi trayectoria, que es la revisión de los mecanismos de representación de la imagen de las mujeres y el análisis de los imaginarios culturales del canon occidental. En el segundo espacio son piezas que sintonizan con el pensamiento ecologista. No exageramos nada cuando decimos que se trata de una de las más importantes videoartistas de nuestro país, sus trabajos forman parte de la historia del género, al que pertenecen algunas obras emblemáticas como Mamá Fuente. Quizá también por ello quisimos, también en contra de lo que es un poco nuestra norma, hacer sitio para una obra menos reciente, pero por supuesto de absoluta vigencia, y acompañarla de otras apenas vistas o creadas específicamente para este proyecto en el CAP. Su obra no se limita a la proyección de sus películas, sino que se completa con numerosos recursos plásticos donde el dibujo cobra un destacado protagonismo. En su obra reflexiona sobre los estereotipos asociados a la identidad femenina, las dificultades que soporta el colectivo de artistas para crear en una sociedad mercantilista, o las violencias estructurales que afectan a la humanidad. Yo he trabajado algunas piezas relativas al tema del cuidado, el cuidado pone el centro de la vida, o sea, la vida en el centro. Las actitudes del cuidado tradicionalmente asociadas solo a las mujeres, para mí ahora mismo ya es que no cabe otra que extenderse a todos los seres sintientes. Y es hora quizás de dejar atrás una sociedad con una visión antropocéntrica y que no tiene en cuenta ni cuerpos ni territorios. Son piezas sobre todo que hablan o piden compasión y hablan de la compasión y de la esperanza. Necesitamos imaginar utopías, no tanta distopia. Por eso, eso es importante que no puedo nombrar, se refiere a lo que tenemos que hacer en el presente ya, para que tengamos un buen futuro y realmente podamos nombrar ese futuro. Carmen Sigler ha trabajado con frecuencia sobre el obligatorio cumplimiento de los roles asignados a la mujer. En su trabajo se han cuestionado los modelos de representación de la mujer en la historia del arte, donde todos, todos, nos estamos acostumbrados a contemplar, muchas veces sin plantearnos el verdadero significado de cuanto vemos. Muchas veces eso que estamos viendo son verdaderas acciones criminales, camufladas por la mitología, por una supuesta belleza, por el orden, por la composición. Sigler desvela con su trabajo la verdadera entidad de esas representaciones vejatorias contra la dignidad de la mujer. Pero también para esta exposición Carmen Sigler ha dado un paso más en algunas de sus preocupaciones y ha construido una serie de obras para el CAP, en las que aborda nuestra relación con la naturaleza y con los restantes seres con que compartimos el mundo. Son también obras muy de este tiempo, creadas durante la pandemia y que quedarán, pensamos también, como un reflejo de cuanto ella ha provocado. Esta exposición refuerza, revisa y reformula las líneas de trabajo del artista onubense, a la par que se abre hacia otros territorios menos explorados y que la situación provocada por la pandemia ha convertido en inaplazables. Para mí la pandemia ha sido un punto de inflexión para impulsar una serie de obras que nos sensibilizan con el cuidado de la naturaleza y de nuestro entorno. La obra de Carmen Sigler ha sido exhibida en numerosos museos españoles y extranjeros y ha sido recientemente revisada en profundidad en 2019 en el Palacio Condes de Gavia de Granada. Esta es nuestra última propuesta desde el punto de vista cultural, pero todavía tenemos algunos argumentos que compartir con ustedes. El resumen de la previsión meteorológica que Daniel Angulo nos daba en formato de detallado, ahora muy resumido para que sepan exactamente cómo van a ser las próximas jornadas. Aquí lo tienen. Clínicas Berlín les ofrece el tiempo. Cielos grises y nubosos como corresponde a esta época del año en toda la provincia y en concreto ayer en Torre Lara, donde estuvo lloviendo por la tarde y se recogieron hasta 14 litros por metro cuadrado. Y hoy, en la imagen de satélite Meteosat, vemos que abundaba la nubosidad sobre todo en el interior de la península ibérica y especialmente en la mitad norte, estando los cielos despejados en el Cantábrico y en el suroeste. Y ojo a la situación prevista para mañana. Tenemos borrasca con nombre propio. Se trata de Lola, que estará a mediodía, como vemos, situada justamente al oeste de Portugal, impulsándonos hasta nosotros vientos de componente sur que harán subir las temperaturas. Mañana, las lluvias se centrarán principalmente en el oeste de la península, en el resto habrá nubes pero sin lluvias y, sobre todo, ese viento sur que hará subir las temperaturas notablemente. Concretando para nuestra provincia, para este viernes 23 de abril, día festivo en Castilla y León, día de la comunidad autónoma en el norte, habrá nubosidad variable, quizás algún chubasquillo, poca cosa por el noroeste y nada más. Suben las temperaturas notablemente, llegaremos a alcanzar 22 grados en zonas del Valle de Mena, 23 incluso en Miranda, con temperaturas suaves algo más frescas al amanecer, sobre 5 o 6 grados las mínimas. 4 o 5 grados de mínima tendrán en el este, cara norte de la sierra y por la Bureba al amanecer, luego nubes y claros con temperaturas agradables a mediodía, máximas rondando los 19 grados. Por el centro y oeste de la provincia, un amanecer más fresco, ya que estarán los cielos despejados a primeras horas de la mañana, las mínimas entre 4 y 5 grados y luego las máximas subirán por esa entrada de viento sur, con valores sobre 18 a 19 grados. Quizás algún chubasco por el noroeste, poca cosa. En el sur también, ambiente más fresco al amanecer que estos días de atrás, porque estarán los cielos poco nubosos a primeras horas de la mañana, luego crecerán algunas nubes de desarrollo y las máximas se acercarán a los 20 grados. En la sierra también, fresco al amanecer, luego nubes y claros durante el resto del día, quizás algún chubasquillo, poca cosa por la sierra. Mañana en Burgos Capital, jornada más tranquila, sin lluvia, con cielos poco nubosos a primeras horas de la mañana y luego aumento de nubosidad por la tarde y subida de temperaturas diurnas. El sábado, sin lluvia y con unas temperaturas muy primaverales, muy agradables, pero el domingo retornarán las lluvias que continuarán y se intensificarán el lunes. Y ya lo dice el dicho popular, de abril las lilas y de mayo las rosas, y ya han empezado a florecer las lilas por nuestra provincia, aunque con bastante retraso respecto al año pasado, que florecieron mucho antes. Gracias de nuevo, Daniel. Hoy queremos compartir con todos ustedes cómo funciona la unidad canina en el interior del centro penitenciario. Es un reportaje de Carla Martín. Buenas tardes, Carla. La presencia de sustancias prohibidas en la cárcel de Burgos se ha reducido considerablemente desde que se creó la unidad canina hace ya tres años, un proyecto pionero en España que ya se ha exportado a ciudades como Madrid, Sevilla o Huelva. El centro trabajó hace años con la unidad canina de la Guardia Civil y cuando desapareció comenzó a hacerlo con la de la policía local. Los resultados empezaron a ser muy buenos y hace tres años presentó un proyecto piloto que ha triunfado más allá de nuestras fronteras. La unidad canina comenzó a trabajar con un perro y hoy, en plena fase de expansión, ha empezado a diestrar al tercero. La labor de la unidad canina es, principalmente, es preventiva, evitar que los internos puedan introducir y, de hecho, consumir dentro del centro penitenciario. El perro, la verdad, es una buena herramienta porque llega donde nosotros no podemos llegar. Entonces, se lo vamos poniendo bastante difícil. Su adiestramiento comienza por la detección de las sustancias más comunes, hachís y marihuana y, con el paso del tiempo, son capaces de encontrar anfetaminas, LSD o metadona, tanto en el interior como en el exterior del centro. Hacemos intervenciones ya programadas. Cuando viene la correspondencia, pasamos la perra o el perro por la correspondencia. Si hay paquetes, pasamos paquetes. Si vienen permiso, vienen permiso. Y si hay familiares, familiares. Y después hacemos también intervenciones en el interior. Celdas, espacios comunes, internos, todo. Yo creo que tocamos todo. Trabajamos en todos los espacios del centro. Las sustancias son varias sustancias, desde cocaína, heroína, anfetamina, metadona. Y estamos trabajando ahora también en la detección de móviles. Los internos introducen cantidades cada vez más pequeñas de consumo rápido y las esconden en los lugares más insospechados. Hemos visto muchas formas, desde cartas, paquetes, familiares, permisos. Hay bastantes vías de entrada dentro del centro. Bueno, el último día, en el motor de una cámara frigorífica, a mí me fue casi imposible sacar la sustancia. Tuve que coger unos alicates para poder sacarla y el perro lo marcó y nos dijo exactamente dónde estaba. Porque el sistema que trabajamos es el marcaje Lapa, que el perro toca con la nariz en el lugar donde está la sustancia. Y además es un sistema que no es nada invasivo. No vamos a buscar ni kilos ni... son cantidades. Y ahora últimamente están metiendo cantidades muy pequeñas para consumir rápido y que el perro no lo pueda detectar. Es lo que estamos observando últimamente. El trabajo de los perros ha conseguido disminuir notablemente la entrada de sustancias prohibidas en la cárcel y, por consiguiente, los incidentes relacionados con ellas. La labor preventiva es brutal desde la implantación de la unidad en este centro. Hay bastante menos incidentes relacionados con la droga, hay menos cantidad que se introduce. Yo creo que la labor preventiva es muy importante. Ha bajado mucho. No solamente el número, sino la gravedad. Los conflictos que antes tenían los internos por motivos de la droga prácticamente se han reducido a lo mínimo. La pandemia también ha contribuido a reducir el consumo de drogas en la cárcel de Burgos. Los vis-a-vis con contactos están prohibidos y los permisos se han reducido. Además, los internos que sí los disfrutan han de pasar una cuarentena de 10 días en módulos aislados. El tema paquetes y demás también se ha reducido. Por lo tanto, la entrada dentro de la prisión se ha visto bastante mermada. Ha habido un repunte, por así decirlo, en cuanto a la entrada a través de las cartas y paquetes que reciben los internos por correo. De hecho, se detectó mucho al principio. Sobre el mes de marzo y abril hubo la intervención de varias cartas que venían con droga. Desde entonces, pues bueno, de vez en cuando aparece alguna, pero bastante menos. Eso sí, a falta de droga, los presos han comenzado a demandar cada vez más medicamentos recetados. Con este reporte japonemos punto y final a nuestro 8 Magazine de hoy y a la semana. Volveremos a encontrarnos el próximo martes a las 4 y media en punto en directo aquí en 8 Magazine. Hasta entonces, disfruten mucho del largo fin de semana y cuídense.